Dice familia estamos aquí en pantalla entonces para poder explicarte cómo es que tú mismo puedes traer tu propia casa desde China cómo es que la puedes importar olvídate de estar pagando precios elevadísimos aquí en el país no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica que el precio del metro cuadrado sea carísimo esas constructoras que te ofrecen departamentos como ratoneras como cajitas de fósforo a precios muy elevados olvídate de eso, tú mismo puedes traer tu propia casa prefabricada desde China como lo estás viendo aquí paso a paso Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentres muy bien por aquí te saluda Roberto y en el video hoy te estaré enseñando cómo puedes importar tu propia casa desde China por apenas mil dólares fácil y rápido ¿Quieres saber cómo? Quédate en el video Bien, antes de empezar déjame darte un breve spoiler y es que las casas que vamos a estar viendo obviamente son casas prefabricadas y te voy a estar enseñando varios modelos de casas prefabricadas de distintos precios y al último te voy a estar enseñando cuál es la casa prefabricada por menos de mil dólares que puedes comprar así que quédate hasta el final y también déjame darte una poderosa pepita de oro del video y es que obviamente el precio que te estoy mencionando de mil dólares o ese rango de precio es el precio de la casa prefabricada pues allá en China en origen al cual tú vas a poder comprar a ese precio obviamente a eso tienes que adicionar el flete marítimo que es el transporte marítimo internacional porque esa casa se va a traer vía marítima dentro de un container también tienes que adicionar los gastos en vecino en tu país vecino o sea si estás en Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, México tienes que pagar uno lo que son impuestos o tributos por la importación de esa casa y número dos los gastos de desaduanaje o gastos de nacionalización que son todos los gastos involucrados para que tu carguita sea liberada en aduanas de tu país y se entregue en tus manos obviamente todos esos gastos son adicionales y obviamente varían dependiendo del país al cual tú me estés viendo por eso mi recomendación acá es que una vez que ya tengas definido el modelo de casa prefabricada que quieras traer, quieras comprar, quieras importar desde China por mil dólares o dentro de ese rango de precio lo siguiente que debes hacer el segundo paso es contactar a un agente de carga una agencia de carga un agente de carga en tu país para que te pueda cotizar cuánto va a ser el transporte marítimo internacional cuánto te va a cobrar trasladar esa casa desde China hacia el puerto marítimo de tu país y también te cotice los gastos de nacionalización o gastos de desaduanaje y como te mencioné son todos los gastos de liberación en aduanas con eso entonces vien tu coseo y sacas pues su proyección de cuánto te va a costar ok, me cuesta mil dólares en China puede ser mi país en Perú dos mil dólares exagerando puede ser en Colombia mil quinientos dólares exagerando puede ser en Argentina cinco mil dólares exagerando entonces obviamente eso varía dependiendo del país porque cada país varía el sistema de los tributos eso es algo que ya tú lo tienes que averiguar con tu agente de carga pero tengo una gran noticia para ti si es que estás viéndome exclusivamente en Perú y es que yo con mi consultora tengo contactos tengo alianzas estratégicas con ciertos contactos con los cuales yo trabajo hago mis importaciones aéreas y marítimas que tienen muy buenas tarifas tanto couriers para traer vía aérea y también agencias de carga para traer vía marítima desde cualquier parte del mundo entonces si tú estás viéndome desde Perú quieres tener esos contactos mis aliados estratégicos para que ya no tengas que buscarlo para que no tengas que valorar si son confiables o no si te dan buena tarifa o no yo de frente brindarte esa lista de agentes de carga con los cuales yo trabajo tienes los links en la descripción para que puedas comunicarte con mi equipo y yo te brindo gratis esos contactos al llevar algún curso o servicio con mi consultora otra recomendación tercera recomendación en este caso obviamente es una vez que la casa prefabricada te llegue ¿dónde la vas a poner? pues no la vas a poner en tu garaje en tu jardín no la vas a poner ahí afuera en la calle obviamente tienes que tener ya un terreno para eso entonces tú ya tienes que ir agregando en paralelo un terrenito de 50, 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados depende pues de lo que tú quieras y ese terrenito ya tiene que ser acondicionado para que puedas instalar la casa prefabricada porque es muy sencilla armarla ahora lo vamos a estar viendo en pantalla entonces sin más rollo vamos a la misma plataforma de Alibaba y eso familia estamos aquí en la plataforma la número 1 la principal plataforma B2B la que yo uso y recomiendo a mis miles de estudiantes para poder comprar productos a muy bajo precio desde China no es ni más ni menos que Alibaba.com también te la puedes descargar en tu celular de manera gratuita recomendación número 1 con esta plataforma tenla en idioma inglés como estás viendo porque si la pones en español probablemente no se traduzca bien o no se configure bien todas las opciones y en moneda siempre ponle moneda en dólares no te hagas el día una vez que ingresamos a Alibaba.com ya le puedes dar una chequeada incluso ya tengo un tutorial hablando muy a detalle de cómo comprar en esta plataforma pero vamos directo al grano entonces vas a estar buscando aquí anótalo en inglés pre-made house prefabricated pero ahora a ver pronuncia bien mi spanish así lo vas a estar buscando en inglés ¿para qué? para que te salga una mayor variedad de opciones puedes buscar en español casa prefabricada claro que sí también puedes hacerlo pero para que te salgan más opciones más disponibilidad de diversos modelos de casas prefabricadas búscalo con ese criterio bien vamos con los siguientes criterios para que puedas comprar una casa prefabricada de muy buena calidad sobre todo para escoger un proveedor confiable que no te staffen en esta plataforma número uno lo que tienes que hacer es ni bien buscas el producto marca este check aquí como es donde dice Trade Assurance ¿qué es Trade Assurance? Trade Assurance es el medio de pago seguro 100% seguro de la misma Alibaba en la cual tú pagas dentro de su plataforma y Alibaba actúa como intermediario protegiéndote tu dinero si el proveedor no te envía la casa prefabricada o te envía de una calidad pues que es no sé, de cartón, de papel aunque literalmente se deshace la casa tú puedes solicitar tu reembolso 100% garantizado Alibaba te lo vas a devolviendo por eso es que te digo con este Trade Assurance tú literalmente anulas el riesgo de estafa por parte de cualquier tipo de proveedor según la recomendación marca este check que ves aquí Verified Supplier esto quiere decir que el proveedor ha sido auditado por una agencia de inspección internacional como Buroveritas como SGS Group y por ende los productos que ofrecen en este caso las casas prefabricadas han pasado a estánales de calidad internacional y como no son aptos para mercados competitivos mercados que exigen muy buena calidad como el mercado americano o el mercado europeo y como última recomendación también si quieres puedes filtrar aquí por el precio le puedes poner un precio máximo de acorde a tus necesidades o requerimientos por ejemplo quieres que te aparezcan casas prefabricadas de máximo 10.000 dólares como ves por aquí ok, le pones máximo tal vez estás con un presupuesto un poco ajustado quiero que me aparezcan casas prefabricadas de máximo 1.000, 2.000 dólares ok, como estás viendo aquí 1.300, 2.300 en promedio entonces con eso ponemos los filtros y vamos a ver con los resultados ven, vamos con el modelito número 1 que estás viendo aquí en pantalla es el modelo de casa prefabricada como estás viendo se ve muy bien bien estructurado y recuerda que estas casas prefabricadas ya vienen con todos los implementos y accesorios que tú requieras resisten incendios resisten sismos resisten la lluvia también fuertes, no sé, vientos entonces son casas prefabricadas que obviamente son resistentes que están pensadas pues para que duren no casas de papel o de cartón corrugado y sobre todo también pueden venir implementadas ya con el tema sistema eléctrico con el tema de que vengan por ejemplo con tus puertas y ahí tus ventanas instaladas vamos a ver cuánto es ese modelito vamos a salir por aquí y fíjate ese modelo te dice pido mínimo una unidad y es a 1380 dólares ese modelo baratísimo si o no pausa el video porque te estoy regalando aquí el proveedor de manera gratuita como estás viendo lo único que pido a cambio es que me apoyes ahí abajo dejándome un comentario y como no compartiendo ese pideito y suscribiéndote y dejándome ese por eso like ¿cómo se llama el proveedor? ahí anótalo pausalo Guantan Cbox Company Limited verificado acepta trade assurance como estás viendo 100% seguro no te van a estar estafando y es un fabricante manufacturer es fabricante ¿cuánto lleva vendiendo en arriba? 5 años está excelente súper confiable entonces te dice pido mínimo desde una unidad como estás viendo o sea por 1400 dólares redondeado puedes comprar tu casita prefabricada como estás viendo con esas características ahora el tema de medidas como es el material todo eso lo puedes ver en la parte inferior que es para chequear el tema del material por ejemplo aquí te dice las ventanas son de aluminio color personalizado certificación C quiere decir que es apto para el mercado europeo y aquí ya puedes revisar por ejemplo el estándar que es la medida entre un contenedor de 20 o incluso un contenedor de 40 pies también chequea el tema de los reviews súper importante entonces tienes aquí ese primer modelo que estás moviendo con ese proveedor y como te digo para contactar el proveedor lo vamos a dar vamos a dar clic aquí en ese botoncito de contact supplier pero eso lo vamos a estar viendo en otro video que es mucho más detallado un tutorial explicativo donde te enseño cómo contactar a esos proveedores el link te lo voy a estar dejando en la descripción bien estamos viendo otro modelito rápidamente como es hay distintos modelos adaptados para diferentes necesidades ese modelo es el clásico y este es uno de los más baratos que es literalmente el tamaño de un contenedor y como estás viendo viene todo plegable para que justamente una vez que llegue hacia tu país vecino ya se puede armar como un rompecabezas literalmente o como un lego prácticamente y viene con su entrada su puerta viene con sus ventanitas y cuánto es ese modelo ese modelo está por un pedido mínimo de 10 unidades fíjate aquí pedido mínimo de 10 unidades desde 1200 dólares ojo puesto en China acuérdate de lo que te mencioné al inicio tienes que adicionar el tema de impuestos desabanaje el flete marítimo pero eso ya lo es y cotizas con tu agente de carga recuerda que si estás en Perú yo tengo contactos de agencias de carga 100% confiables si quieres que te brinde esos contactos tienes los links en la descripción y si estás en nombre de cualquier país de Latinoamérica quieres que te ayude con todo el proceso de importación de esa casa prefabricada vía marítima desde China hacia tu país permíteme ser tu mentor te puedo ayudar en todo el proceso negociamos con el proveedor hacemos el coseo e incluso te ayudo hacer el pago los links también los tienes ahí en la caja del comentario en la descripción perfecto estamos viendo ese otro modelito anota también ese proveedor te lo regalo pausa el videito aquí está aquí está Specialty Supplier 5 años vendiendo en Arriba y también Trade Assurance 100% confiables vamos a estar viendo otro modelito también vamos a ver con ese modelo así es como sea para que tú mismo vienas es súper interesante entonces una vez que llegue vas a necesitar establecer tu personal cierta maquinaria para poder armarla como estás viendo ahí y de acuerdo a tus necesidades tú defines como quieras que sea el piso como quieras que sean las paredes de qué material pueden ir con sus luminarias ahí arriba como estás viendo con su sistema eléctrico ya incluido con enchufo estomacorriente y como te mencionaba estas casas prefabricadas obviamente no son de papel pues no es que las soplas y se caen literalmente estas casas obviamente ya vienen para con certificación internacional y con un fin pues para que dure largos años mínimo 10 o 20 años según lo que te stipula el proveedor por ejemplo aquí fíjate mira te dan una garantía de 3 años ese modelito cuánto está acá como estamos viendo como te mencioné al inicio pedido mínimo de 2 unidades por menos de 1000 dólares 999 dólares y ocupa un contenedor de 40 pies como estamos viendo por ahí perfecto entonces tú ves por aquí toda la información vamos a ver aquí su certificado C certificado C es de conformidad con la Unión Europea quiere decir que es apto para el mercado europeo y por aquí están sus medidas acá están las medidas para que tú mismo las chequees son las pauses por ejemplo te dice el peso 1100 kilos una tonelada y un container de 40 pies por ejemplo para que sepas entran 12 sets o sea 12 de estas casas plegadas galvanizado y ahí está toda la ficha técnica eso obviamente tú le vas a estar pidiendo al proveedor para que tú sepas y como te decía por aquí tú lo puedes customizar ahí le puedes poner su baño su cabina cocina como quieres que sea la puerta y las ventanas de aluminio de acero inoxidable de antirruidos como estás viendo como quieres que sea el piso laminado porcelanato eso ya tú lo defines y finalmente vamos con el último modelito ese también se ve súper chévere vamos a ver por acá ahí estamos viendo ese modelito ya más que todo han presentado un videito tipo 3D como estamos viendo es como un container y como estás viendo ahí tiene dos espacios incluidos ¿cuánto es el pedido mínimo? 6 unidades y también como estamos viendo como bien te mencioné al inicio de este video por menos de mil dólares puedes tener tu casa prefabricada tu ansiada casa obviamente a eso tienes que tener pues un terrenito ¿no? donde vas a estar poniendo y armando tu casita prefabricada como estás viendo dice algo femenino entonces como estamos viendo un video corto un video breve ya te he explicado que si es posible tener tu ansiada casa siempre y cuando escoges un proveedor confiable aquí ya te he regalado varios proveedores ese último también te lo regalo pausa aquí el video así se llama Shandong ¿no? New Building Materials Company Limited Verified 4 años como estás viendo y Trade Assurance y dice cuéntame ahí debajo que te parecieron estos modelos y estos precios sobre todo si o no que son buenos precios para comprar tu ansiada casa prefabricada en China recuerda escoger también un buen agente de carga porque si no escoges un buen agente de carga tu casa puede quedar retenida en aduanas si bien estos productos o estas casas no tienen restricciones en aduanas esto ingresa libre o sea si estás viendo en Chile Perú, Colombia Ecuador, México esto ingresa libre lo sé porque ya he averiguado su partida de ancillario que es el código para ver si es que el productor tiene algún tipo de restricción en aduanas pero te puede pasar que te toca un agente de carga que no es malo que no se ha escogido bien y no te orienta bien con el tema de la documentación entonces si no presentas bien la documentación en aduanas obviamente ahí sí puede quedar retenido así que tienes que tener cuidado con eso por eso escoge un buen agente de carga que tenga cierta trayectoria y sobre todo si estás en Perú quieres tener mis contactos tienes los links en la descripción también mencionar de que tengo un tutorial explicándote súper detallado cómo contactar a esos proveedores cómo contactar no solo a esos proveedores sino a cualquier proveedor en el IVA paso a paso quieres verlo te enseño en la descripción te voy a dejar un tutorial 100% gratis y completo sin más que decir mil gracias por haber ido hasta aquí vamos con la parte final bien familia mil gracias por haber ido a la parte final espero que hayas aprendido bastante con este casito práctico recuerda que yo ya tengo un tutorial de cómo importar por el IVA paso a paso súper completo y sobre todo te explico cómo contactar a los proveedores para que puedas negociar con ellos en el caso que quieras importar tu casa tu ansiedad casa prefabricada desde China quieres verlo el link te lo vais a dejar en la descripción también en la caja de comentarios recuerda que con mi consultora vengo ayudando a más de 4 mil emprendedores a la fecha de distintas partes de Latinoamérica con sus importaciones así que si quieres que sea tu mentor quieres que te ayude en todo el proceso de importación vía marítima cómo negociar con los proveedores cómo hacer el coseo cómo hacer el desabanaje qué documentos hay que presentar en aduanas cuántos impuestos hay que pagar todo eso yo me encargo de ayudarte te voy a orientar te voy a guiar y lo vamos a ver 100% práctico todo real vamos a contactar proveedores hacer el coseo incluso dentro de los servicios que ofrezco vamos a estar haciendo el pago al proveedor entonces si quieres que yo te ayude con todo el proceso de importación vía marítima lo único que tienes que hacer es chequear los links que te dejo ahí en la descripción sin más que decir un agradecimiento especial a los miembros del canal recuerda apoyarme con ese por eso like suscríbete abajo y nos estamos viendo en un siguiente vídeo a los miembros del canal